... Irán es el 17º país más grande del mundo en términos de superficie, 100 kilómetros cuadrados y tiene una población de más de 75 millones. Es un país de particular importancia geoestratégica debido a su ubicación en el Medio Oriente y en el centro de Eurasia. Irán limita el norte con Armenia y Arcebayan y Turquemistán. Como Irán es un estado literal del interior de Mar Caspio, Kassertag y Rusia también son vecinos directos de Irán hacia el norte. Irán es la capital, siendo la ciudad más grande del país y el centro político, cultural, comercial e industrial de la nación. Irán ocupa el primer lugar en el mundo en términos de reservas de gas natural y el tercero en términos de reservas de petróleo. Irán también ocupa el segundo lugar en términos de producción y exportación en la organización de países exportadores de petróleos. Este país está calificado como la segunda economía más grande de Medio Oriente y África del Norte en términos de Producto Interno Bruto, alrededor de 549 mil millones de dólares para el 2012. Además del petróleo y el gas natural, los otros recursos naturales del país incluyen carbón, cromo, cobre, mineral de hierro, plomo, magnesio, zinc y azufre. Irán es miembro fundador del Foro de Países Exportadores de Gas, del Foro Internacional de Energía y de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y un miembro importante del Fondo Monetario Internacional y de la ONU, entre otros. Hasta el pasado 2013, y de acuerdo a datos de la página oficial del Foro de Países Exportadores de Gas, las reservas probadas de petróleo crudo de este país eran de mil millones de barriles, llegando a exportar petróleo crudo en un porcentaje de mil barriles por día. Por otra parte, sus reservas probadas de gas natural alcanzaron para el 2013 34 trillones de metros cúbicos, y sus exportaciones de gas natural para el 2013 fueron de 9.307 millones de metros cúbicos. Por esta razón, Irán es un miembro fundamental del Foro de Países Productores de Gas.